Que tan alto Que tan alto has llegado Sé que algún día lo que sube caerá Eres tan fría y tanto me has humillado Sé que algún día ingrata lo pagarás Eres tan fría y tanto me has humillado Sé que algún día ingrata lo pagarás No te alcanzaba el dinero que te daba Soñabas lujos, no los pude pagar Fue mi destino tan desafortunado Brindar amor a quien no me supo amar Fue mi destino tan desafortunado Brindar amor a quien no me supo amar Yo Sebastián Hasta que el dinero no ha llenado Y te aseguro que jamás podrá llenar El gran vacío que mi ausencia te ha dejado Pues yo te amaba, te amaba en realidad No te alcanzaba el dinero que te daba No te alcanzaba el dinero que te daba Soñabas lujos, no los pude pagar Fue mi destino tan desafortunado Brindar amor a quien no me supo amar Fue mi destino tan desafortunado Brindar amor a quien no me supo amar Brindar amor a quien no me supo amar Brindar amor a quien no me supo amar